Casi 6 minutos el kilómetro, a lo que pasa es 10 kilómetros, los que están llegando ahora a Meta. Casi 6 minutos el kilómetro, a lo que pasa es 10 kilómetros, los que están llegando a Meta, se han olvidado el tiempo que ha hecho Reyes de la finca de la prueba. Lo llevan 59 minutos y 46 segundos de perpetuación. Casi 6 minutos, el finca de la carrera, el finca de la carrera, el finca de la carrera, el finca de la carrera. ¡Gracias!